Tenía 16 años El vaquito de estatura, pero es un gallo muy bravo Cuando alguien lo trata mal, se pone muy alterado A unos días de su llegada, fue su primer altercado Pues tuvieron que ir por él, su tío Claudi pa' calmarlo Y también Lencho, su hermano, en una Nissan llegaron Y a San José, California, con ellos se lo llevaron Ahí nacieron sus dos hijos, su tesoro más querido Jonathan y también Ashley, son unos niños muy lindos Mi gordo y la chilina, les dice así de cariño Lo han agarrado tres veces, por causas de la tomada Aparte que con la ley, trae otras broncas pesadas Su madre lo apoya en todo, y su padre lo regaña El fe hoy quiere cambiar, ya está agarrando la onda Recuerda mucho a su abuelo, señor Francisco Mendoza Que siempre lo aconsejaba, y hoy ya en el cielo reposa Se emociona cuando escucha, el corrido, el botas blancas Porque ese es su preferido, escucharlo no se cansa Y a los hermanos Jiménez, también los buquis le encantan En el 2017, se fue a México de nuevo Con su primo Ernesto Vega, por la muerte de su tío Casualmente volvió al norte, otro 14 de febrero Ya con esta me despido, pero les digo una cosa Cuando quieran saludar, alcohol pa' Alfredo Mendoza El bello allá los espera, el San José, California